Música Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Vania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Por el incremento de contagios y el número de hospitalizados en la entidad por el tercer pico de la pandemia, el estado de Guanajuato podría retroceder en el semáforo de reactivación económica a amarillo con alerta o incluso a naranja. Así lo adelantó Daniel Díaz Martínez, secretario de Salud de Guanajuato, pues en la última semana se registró un incremento del 13% en el número de casos hospitalizados y positivos a COVID-19. El funcionario estatal explicó que de junio a agosto se ha visto un incremento exponencial de los casos, mientras que junio cerró con 985 casos positivos por coronavirus, para finales de julio se reportaron 4.027. Expuso que si bien hay más casos, se tienen menos hospitalizaciones y defunciones comparados con el segundo pico de diciembre y enero, por lo que no se pueden echar campanas al vuelo, sino al contrario, seguir con todas las medidas sanitarias. El helicóptero denominado Halcón nuevamente está parado sin sobrevolar ni apoyar al patrullaje estratégico en el municipio de León, sin conocer qué hace el piloto y mecánico contratados para operar este vehículo y otra vez se requieren 4 millones de pesos para repararlo. Esta mañana el secretario de Seguridad, Mario Bravo Arrona, urgió a que el helicóptero salga a volar y aunque no especificó una fecha, aseguró que próximamente solicitará el presupuesto para su reparación. El funcionario explicó que el motor todavía tiene varios años de vida y aseguró que la reparación no es sencilla ni barata. En abril del 2019, el Comité de Adquisiciones asignó directamente el contrato para reparar el Halcón por más de 4.3 millones de pesos. En ese entonces, se contrató a dos pilotos por los cuales se pagaban 52 mil pesos mensuales por cada uno. Posteriormente, se analizó la venta o subasta del Halcón, mismo que de acuerdo al tesorero municipal Enrique Sosa Campos, tenía un valor de hasta 9 millones de pesos. Cuando entró el secretario de Seguridad, Bravo Arrona, a cargo de la corporación, se decidió no vender el helicóptero y se contrató solo un piloto y un mecánico. Sin embargo, a pregunta expresa sobre qué actividades están realizando tanto el piloto como el mecánico si la unidad no está en funciones, el secretario quedó en enviar una ficha técnica a través de su área de comunicación, la cual en el transcurso del día no llegó tampoco a los medios. Entre gritos y porras, fue recibida Laura Galván, la gacela, en su comunidad La Sauceda, tras regresar de los Juegos Olímpicos Tokio 2021. A la una de la tarde, se celebró una misa en la iglesia de la comunidad para dar gracias por el regreso del atleta olímpica. La gacela rompió el récord nacional en los 5.000 metros planos en Tokio, al marcar un tiempo de 15 minutos 16 segundos, aunque no logró clasificar a la final. Su participación en los Juegos concluyó al quedar en el lugar 12 en la segunda prueba que competiría en los 1.500 metros. A pesar de no haber ganado una medalla para México, la guanajuatense fue recibida como una medallista y dedicó su logro a su comunidad que siempre la ha apoyado. En entrevista, dijo que el haber superado el récord nacional le da la pauta para las siguientes competencias, como París en 2024 y próximamente en la Liga Diamante en Oregon, Estados Unidos, donde cerrará la temporada para lo que buscará apoyo para seguir preparándose y lograr el nivel. Consulta todos los detalles en ZonaFranca.mx, hazlo también a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez tiene para ti mucho más información. ¡Gracias!